Impactantes confesiones en la entrevista que han concedido los duques de Saxes. Muchos de esos titulares ya están dando la vuelta al mundo, José. Sí, porque Meghan acusa de racismo a la familia real británica. Asegura que el color de la piel de su hijo supuso una gran preocupación y que pensó incluso en quitarse la vida. Racismo, pensamientos suicidas y hasta sensación de inseguridad. Es la primera entrevista a los duques de Saxes desde que dejaron Inglaterra y solo podía lograrlo ella. La todopoderosa y mediática Ofra Winfrey. Las preguntas sobre su relación con la familia real no se hacen esperar y descubrimos que supermomento fue en 2019, en pleno embarazo de Archie. Los duques se sienten más desprotegidos que nunca y las raíces afroamericanas de Meghan hacen que su futuro hijo reciba ataques racistas. La presentadora no da crédito. Y la duquesa de Saxes responde así de rotunda mientras millones de espectadores contienen la respiración. Es la crisis definitiva que empuja al matrimonio a salir de la casa real británica, aunque en aquel momento la versión oficial fue que querían gozar de independencia financiera y alejarse de los focos. Pero la entrevista también ha tenido sus momentos dulces, especialmente cuando se une el príncipe Harry. Meghan se toca el vientre y no suelta ni un instante la mano de su marido mientras este habla. Poco después lo anuncian. Están esperando una niña. He's going to have a daughter. Wow.